La Policía Municipal de Tránsito de San Pedro Zacatepeque del Departamento de San Marcos hace un llamado a las personas que hacen uso de su vehículo a utilizar las vías alternas el fin de semana debido a que el centro de la ciudad estarán tapadas debido a que se están realizando diversas actividades por la feria que se realiza en este lugar. Por las actividades que se están llevando a cabo ya por la feria patronal, pues se están cerrando las principales calles para que las festividades que están programadas se lleven a feliz término. Tenemos las más fuertes que es ya el día sábado y día domingo, en las cuales pues el día de mañana por las procesiones la que va a estar de la mañana que es la procesión infantil y en la noche pues la procesión ya de San Pedro acompañado de todas las imágenes que vienen de diferentes lugares. Asimismo también tenemos actividad de lucha y un desfile a mediodía y en la noche pues tenemos aquí en el Parque Central lo que es una actividad ya juvenil con unos grupos que vienen de la ciudad capital. El domingo pues también tenemos actividades de la identidad aquí en lo que es en todo el contorno del parque por lo tanto va a estar cerrado las principales calles y se van a utilizar únicamente las vías alternas que siempre están acostumbrados cuando aquí en el centro se cierran. Esto es por la séptima avenida para mayor información por la calle de la panería San Juan que va a la antigua terminal y tenemos lo que es la tercera, la tercera avenida y cuarta también para que ellos puedan utilizar entrando por lo que es la pasarela de Aprofam para que no tengan ningún inconveniente porque aquí en el centro estos dos días van a estar cerradas las principales calles. En cámara, Ardani García, Carlos Barrio Reportero. Las Noticias, Canal 22.